Bienvenidos chicos y chicas, chicas y chicas de youtube con un nuevo video de Spyro de Dragon, continuamos, vamos a seguir buscando otro 100% como siempre, hoy ya sabéis que de los otros mundos tenemos los 6 portales al 100%, y hoy nos toca el último portal que siempre solemos dejar para el final porque no nos gusta demasiado, que es el de los vuelos, así que nada, a darle candela y al lío. Vamos a ir rápidamente para allá, este me ha dejado pasar, te mando a ti, te mando a ti, y a ti, y a ti, a este voy a dejar de vivir, es verdad que si la es súper embestida no vamos a poder pasar, no pasa nada porque ahora vamos a otro pastilla, le pasamos de largo, y aquí tenemos vuelo de cristal. Bueno, en vuelo de cristal tenemos trofeo por volver a reventar a las dos hadas, alitas picantes 2, hay que quemar a las dos hadas y hay que hacerse el recorrido como ya sabéis del tiro. Hacer las dos cosas a la vez puede ser un poco incompatible, pero vamos a ver que sale primero. Aquí lo mejor es ir, yo creo, con mi punto de vista, primero anillos, ahora de esto, hay una de las hadas aquí, que la podéis quemar, aunque vais a perder algo de tiempo. Esta parte es la crítica, en la que vais por el agua, que os podéis dar un leñazo, que empecéis a perder tiempo, aquí. Aquí está el otro hada, que la podéis quemar, y ya tendréis el trofeo, alitas picantes 2. Ahora voy a intentar hacerlo del tirón, pero va a estar justito. Voy a llegar a cofres. ¡Ay, me he saltado uno! Me he saltado uno, y eso puede ser... ha podido significar mi desgracia. No voy a llegar. ¿Por qué? Me he llegado, porque estaba al inicio. Llego, no llego, llego... ¡Ah, no llego, tío! ¡Ah, por qué me lo he saltado! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Lo teníamos gente a la primera con todo, con el trofeo y todo, ¿eh? ¡Qué coraje! Bueno, no pasa nada. Se repite y ya está. Putada es eso, es que te dejan un margen muy, 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 muy chiquitito para poder maniobrar y no tropezarte ni nada. Y nos hemos comido... que nos hemos saltado del cofre. Ya está, no pasa nada. Da un poco de coraje, por joder. Había quedado perfecto toda la primera, ¿eh? Pero bueno, no... Se puede, ¿eh? Por lo menos queda demostrado que se puede, obviamente. Y ahora me he saltado uno de los voladores, porque me ha afectado demasiado al suelo. Pero bueno, voy a intentar coger ventaja. Y luego a la vuelta, lo recogemos. Me queda uno, lo sé. Vamos a intentar coger este cofre, que es el que se me ha escapado antes, tío. Qué putada. Es que vas tan rápido que te puedes chocar. Como ahora. ¿Y dónde está el volador? No me lo cruzaré de cara. Ahora ha sido el volador el que me ha saltado, no me digas. Sí, tío. Y no lo tengo de cara, mía. No, ¿por qué? Increíble. Ahora es el volador el que me lo he saltado porque estaba demasiado bajo. En fin. Sin comentarios. Qué putada, ¿eh? No, la ruta es esta. Desde el primer... ...intento se puede ver la ruta. Ya depende de tu habilidad. O sea, te ha ayudado de lo lento que estés para darle o no a los objetivos, ¿no? Si no se me llega a escapar. Como otra vez. Es que vamos rápido y nos hemos saltado uno, ¿eh? No se me puede pasar a la factura de nuevo. Vamos a ver si... Es que voy a querer seguir haciendo el recorrido este, aún sabiendo que me queda uno detrás. Y otra vez me vuelvo a chocar, tío. O sea, ¿qué me pasa chocándome con los objetivos? Cuando voy encima de la putada es que no veo dónde está el colega. A ver si... Nada, es que si lo pierdo tengo que dar la vuelta. No puedo perder al avión. Joder. En serio, no puedo perder ese avión, tío. Y eso es porque voy quizá demasiado hasta rápido, ¿eh? Porque voy tan rápido que pierdo el primer avión, ¿qué pasa? Fallar y fallar y fallar en lo mismo me da un coraje que no lo veas. Pero me da muchísimo coraje, sobre todo cuando lo tenía hecho ya. Me parece absurdísimo, ¿no? Pero bueno. Veremos a ver qué pasa. Más luego que me estoy chocando siempre en el final. Voy a dejarle que pase. Vale, a ver... ¿Quién queda? Creo que es el segundo, ¿no? Si está, dice, cuando se ha apuntado más hacia arriba... Esto es lo que tenía que haber hecho en un principio. Ahora sí. Esto es lo que tuve que haber hecho en un principio. Ahora a ver si no me he comido algún cofre. Que capaz sois, ¿eh? Las de vuelo... No me gustan nada, tío. Pero hay que hacerlas. Y ahora tiene pinta de que ya se vio. Esto es lo que teníamos que haber hecho desde la primera vez. Y con el trofeo y todo, ya ha quedado genial. Pero bueno. Pues nada. Nivel completado al 100%. A la tercera. Que ya me jode. Que no salga la primera. Pero bueno. Cosas que pasan. ¿Qué le vamos a hacer? No hay más. Si se puede hacer el recorrido primero con el trofeo, se ve claramente que se puede hacer a la primera y todo. Pero bueno. Como todos somos humanos. Y podemos fallar. Así que nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Espero que se hagan lo que hacéis muy bien. Hasta prontito. Chao. Bye bye. Nos vemos. Hasta otra.